La reposición de las láminas entregadas por un programa del DIF estatal en una comunidad de Dr. Mora, el Mezquite, las cuales tenían altos contenidos de plomo, se ha convertido en un misterio. Esto porque las autoridades municipales, pero también las estatales, aseguran desconocer quiénes fueron los que ordenaron cambiar las láminas por unas nuevas. El director del DIF estatal, Alfonso Borja Pimentel, deslindó al organismo del cambio de láminas que inició hace una semana en la comunidad del Mezquite, donde se están retirando las láminas termoacústicas que han sido señaladas por contener altos índices de plomo. En entrevista telefónica, Borja Pimentel aseguró que el gobierno del estado no ha comprado nuevas láminas para reponer las que fueron entregadas a través del programa Red Móvil del DIF en zonas marginadas del norte del estado. Aunque negó que el cambio se haya solicitado desde el DIF estatal, también dijo que como organismo responsable de la entrega del apoyo no van a iniciar algún proceso para investigar quién hizo este cambio. Escuchemos parte de lo que nos dijo el director del DIF estatal. No, nosotros no tenemos ningún proceso de cambio de láminas que nos ha dado en ningún momento. Entonces, estos cambios que se están haciendo en el Mezquite de las láminas termoacústicas por otras con características completamente distintas, ¿tienen ustedes conocimiento de quién es quien está haciendo este cambio? Prácticamente me entero a raíz de la nota de ustedes, pero no, digo, DIF estatal no tendría ninguna indicación dada sobre el tema y no sea, no, no tengo el dato. Bueno, se trataba de un programa gubernamental. ¿Quién está retirando estas láminas? ¿Qué está haciendo con ellas? ¿De dónde salen las nuevas láminas? Todo esto no tenemos ningún conocimiento, ni tampoco los funcionarios estatales que se enteraron por la publicación de Zona Franca. Las declaraciones de los funcionarios estatales, los cuales respaldaron las láminas entregadas anteriormente, pese a los estudios realizados por laboratorios certificados como el Ciatec, donde se advertían los altos niveles de plomo en las láminas, continúa agregando un matiz de misterio a esta situación. Aunque en las declaraciones se habían negado originalmente daños a la salud de las familias, ahora se sabe que la Secretaría de Salud alertó a las autoridades del municipio de Doctor Mora por posibles afectaciones a la salud. Unos meses después, en una comunidad, por lo menos en el mezquite, estas láminas han sido cambiadas por otras con material distinto, pero ni el municipio ni el DIF estatal saben quién es el buen samaritano que está llevando a cabo esta acción.